Vamos a seguir hablando de esta medida que el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, le ordenó a su Ministerio Público Fiscal, concretamente a su fiscal general, Tarek Zabak, en donde no sólo pidió la detención de magistrados, sino también pidió la detención de fiscales. Bueno, la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público de la Nación repudió no sólo la decisión, sino también las expresiones, porque además hicieron una conferencia de prensa a nivel internacional, en donde divulgaron todo este tipo de cuestionamientos a los fiscales y a los jueces de nuestro país. La realidad es que vamos a charlar sobre este tema con el titular de la Federación de Fiscales, que es de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público. Vamos a hablar con el doctor Ricardo Toranzos, que además de ser fiscal federal de Salta, es el titular de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos. Doctor Toranzos, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo anda tanto tiempo? ¿Cómo está, Marcelo? Muy bien y contento de estar acá. Gracias por atendernos como siempre, doctor. Y queríamos preguntarle, ¿no? Porque, a ver, ¿qué puede pasar a partir de ahora? Le pregunto, ¿sí? La doctora, por ejemplo, Cecilia Ycardona, o el doctor Diego Iglesias, o el fiscal Carlos Stornelli, o el fiscal José Agüero Iturbe, ¿quieren ir, por ejemplo, a Punta del Este, o quieren ir a pasear a Paraguay? ¿Pueden ser detenidos? Bueno, en principio lo que nosotros tomamos conocimiento es que él vendría a ser como el procurador general de Venezuela, que allá tiene el cargo, se llama fiscal general, el doctor Saab, hizo una conferencia de prensa y concretamente solicitó y anunció de que iba a pedir una orden de descaptura y una alerta roja para distintos funcionarios judiciales de la Argentina, entre esos jueces y también que se mencionó a cuatro fiscales, el doctor Agüero Iturbe, el doctor Stornelli, la doctora Incardona y el doctor Diego Iglesias. Él, en esa conferencia de prensa, en principio dijo que los delitos que supuestamente le achacarían serían una especie de incumplimiento de deberes de funcionario público y una especie de complot contra Venezuela. Y en su mención dio cuenta de que el Estado venezolano le habrían robado un avión haciendo referencia justamente a la firma que se secuestrara acá en la Argentina. Nosotros tenemos ese conocimiento de que el procurador o fiscal general habría solicitado esas órdenes de captura, no sabemos si todavía los jueces han otorgado la... concretamente la han formalizado esa orden de captura y la enviaron. Entendemos que estamos a tiempo y por eso es que casi todas las asociaciones piden una prudencia por parte del órgano judicial venezolano para que eso no se lleve a cabo. De parte nuestra la repudiamos porque en esa misma conferencia de prensa habló muy mal de la justicia argentina, puso en duda su legitimidad, su integridad y sobre todo la puso como muy sometida o concretamente carente de independencia. Y además resulta injustificada estas órdenes de captura porque se basan en una disconformidad respecto de dictámenes que hicieron los fiscales en una causa judicial. Es decir, si cada uno que no está contento por las actuaciones judiciales va a pretender una orden de captura, la vida de los fiscales sería realmente un infierno. Imagínense la cantidad de gente que siempre va a haber una parte que no va a estar de acuerdo con lo que opina el fiscal sobre una situación determinada. Pero en este caso lo peor y lo que llamaba mala atención es que en esa causa, por ejemplo, del avión que mencionaba, el Estado venezolano fue parte, hizo recursos, hizo presentaciones, así que estaba totalmente contenido como persona perjudicada y se le había hecho conocer justamente todos sus derechos. Por eso es que esta situación o este modo de escrache público en una conferencia y sobre todo un escrache casi para toda la región latinoamericana sonaba realmente como grosera y agresiva, que es lo que se sostuvo en el comunicado de la Asociación Fiscal y Funcionario de la Nación. Eso es lo que nos llevó a hacer ese repudio concreto. Nunca le notificaron a los fiscales cuál era la acción que ellos consideraban delictiva, si se podían defender, sino solamente en una conferencia de prensa internacional lo que hacían era degradarlos, injuriarlos y sobre todo adelantar una orden de captura. Sí, ahora según el fiscal Saab, las acusaciones incluyen robo agravado, legitimación de capitales, privación ilegítima de la libertad, simulación de hechos punibles, interferencia ilícita, utilización de aeronaves y asociación para delinquirla. La pregunta que le hago es, hablan de una justicia carente de independencia sobre la justicia argentina, pero estos hechos ocurrieron en el 2022, ocurrieron en el gobierno de Alberto y de Cristina, y sin embargo, acá piden la detención de Milley, piden la detención de su hermana Karina, piden la detención de Patricia Bullrich, piden la detención de Waldo Wolf, que es el ministro de Seguridad de la Ciudad, piden la... Bueno, además de los magistrados, de los fiscales, piden de diputados y legisladores de la libertad avanza, digo, no está como ideologizada o direccionada la denuncia, porque en rigor de verdad, la confiscación fue por parte de Estados Unidos y se realizó esa confiscación o esa retención de la aeronave que fue enviada recién en febrero de este año, pero fue todo en el gobierno anterior, ¿no? Sí, yo creo que justamente esa confusión sobre la fundamentación de estas órdenes de capturas es lo que muestra el absurdo del pedido. No se llega a entender, y por eso es que la enunciación de tipos penales o de conductas delictivas, sin decir cuál es el hecho, es lo que lleva a tener este repudio jurídico de parte de todos los colegas que integran la asociación de fiscales, la asociación de magistrados y la FAN y hasta la Federación Latinoamericana de Fiscales. Lo que se plantea es que tampoco se sabe si estas órdenes de captura solamente se refieren al avión o si ello es una forma respecto de esta jurisdicción universal que se iniciaron, porque si usted ve, se mezclan fiscales que no intervinieron en la causa sobre el destino de este avión indubitado respecto de cómo ingresó a la Argentina o cuál fue el motivo. Y hay fiscales que son de la causa de jurisdicción universal que se abrió en función de testimonio de gente que solicitó una investigación. Los jueces también están mezclados. Entonces, no queda claro cuál es el hecho sobre el que se calificó en ese abanico de delitos que denunciaron y eso ya de por sí hace de que carezca de coherencia estas medidas que se están solicitando. Si a eso lo toma, que tampoco coincide con los tiempos o cronológicamente no son correlatos a los funcionarios que estuvieron en cada una de las actividades, realmente vuelve a este planteo casi solamente como un escrache, porque no tendría viabilidad jurídica, no tendría viabilidad judicial. Solamente lo que pretende es enlodar el nombre y la actividad que realizan estos magistrados. Bueno, a mí me da la sensación que es una simple represaria por la decisión que adoptó la Cámara Federal cuando pidió la detención y la captura internacional de Maduro, justamente por esta causa que se tramita en Comodoro Pi por el tema de la justicia universal, en donde hubo infinidad, varios ciudadanos venezolanos que han denunciado ser víctimas de delitos aberrantes, secuestros, torturas, desapariciones, persecuciones, digamos, fueron realmente todos. Y esta causa la lleva el juez federal Sebastián Ramos, así que, bueno, pero es cosa que no estuvo mencionado. Claro, por eso lo que le digo es que estas expresiones fueron una conferencia de prensa. No conocemos el instrumento que la sostiene o que la formaliza. No sabemos cuáles son los fundamentos, se mezclan. En principio habla de robo de bienes del Estado, entonces uno hace una asociación directa respecto de este avión que oportunamente fue motivo de una causa judicial en la Argentina, pero a su vez mencionan magistrados y funcionarios que están en otra causa y que no tuvieron intervención allí. Esta incertidumbre, este orden o este halo que concretamente era incógnita es lo que ha producido este estupor jurídico hasta de países o fiscales con una ideología que podrían ser simpáticas para Venezuela. El planteo es que constituyó un ataque infundado, injustificado y que solamente pretende desprestigiar a los magistrados. Entonces, como no se conoce cuál es el fundamento, no se conoce cuál es el instrumento, es que todas las organizaciones salieron a exigir, primero, que no se formalice o que no se haga lugar a ese pedido, que sean prudentes en esta situación porque estarían haciendo una negación del Estado de Derecho y que están casi rayando en afectar la soberanía de los Estados. Claro, claro. Bueno, usted sabe que hace minutos estábamos hablando con el doctor Marcelo Garzio Tagle, que es el presidente de la Federación Latinoamericana de Magistrados y él nos decía justamente que han pedido a Venezuela acceso a la información, enterarse cuáles son los motivos por los cuales han adoptado esta decisión de pedir la captura de magistrados y jueces y fiscales, ¿no? Que dicen que es inaudito no saber o desconocer totalmente y no tener acceso a la causa en donde se ha ordenado esta decisión, ¿no? Por eso, resulta extraño que un jefe de fiscal y un procurador general, un fiscal general, sobre violando principios básicos de garantía procesal, el debido proceso, la posibilidad de ejercer una defensa, el hecho de ser notificado, el derecho a ser oído, ser notificado de lo que se le imputa. Todo esto quedó en una expresión de conferencia de prensa que se hizo en la misma procuración de la República Bolivariana de Venezuela, la hizo el mismo procurador, es un video que circuló en toda la prensa internacional, pero en el orden formal, en el orden de los papeles, todavía no se conoce ni el pedido de la orden de captura, si esa orden de captura fue aceptada y si fuera remitida a los organismos internacionales. Por eso es que creemos que estamos a tiempo de resolver o por lo menos corregir esta situación y sin antes calificarla justamente como un ataque injustificado y grosero respecto de magistrado y de la función judicial argentina. Tal cual. Doctor Toranzo, de paso lo aprovecho y lo cambio de tema porque hace relativamente poco tiempo hablábamos con el ex juez federal de Salta, el doctor Reynoso, que había estado detenido por irregularidades y no es ni la primera ni la última vez que un juez salteño está vinculado al narcotráfico. Ahora en los últimos días han detenido a otro juez salteño, Claudio Parisi, por entorpecer una investigación judicial. ¿Qué está pasando con la justicia de su provincia, doctor? Sí, bueno, en principio lo importante es en el caso del doctor Reynoso como anteriormente en el caso del doctor Solatorino que eran magistrados del orden federal, se hizo un juicio, se hizo una imputación y se encontró la prueba suficiente como para condenarlos por justamente esta falta de independencia en función de haber recibido dinero o provenientes de gente que tenía imputaciones de narcotráfico, así que ellos ya tienen hasta una condena creo que con doble conformidad y en el caso del primer caso tenía hasta un rechazo de un recurso extraordinario. En el caso que menciona el nuevo es un juez provincial, no es un juez federal, es un juez provincial de Orán y la causa es el entorpecimiento, porque el origen de la causa es la investigación de un homicidio que tenía vinculación con el intendente de Aguas Blanques que habría un entorpecimiento y en ese juego se advierten ciertas pautas o directivas que están íntimamente relacionadas a actividades irregulares e ilegales de la frontera y con importantes nexos con el narcotráfico. Yo siempre, y creo que usted debe ser el que más me escuchó en esto, siempre estuvimos advirtiendo a la comunidad de que el narcotráfico tiene un poder significativo, el dinero del narcotráfico tiene un poder corruptor, el narcotráfico invierte en impunidad, así que constantemente pretende cooptar o captar justamente funcionarios de todos los niveles y en todos los extractos, y en todas las provincias, en muchas provincias del país ocurre lo mismo, podemos mencionar Rosario, podemos mencionar Corrientes, municipales de pequeñas comunidades como de grande, intendente, en el orden de los legisladores, en el orden judicial, en el orden de las fuerzas de seguridad, es constante esta situación que se advierte de gente que ha cometido actos desviados en pro de tener un beneficio económico, usando y degradando la función para la que fue nombrado. Además tienen un buen poder de convencimiento, porque no solo tienen mucha plata, sino que a los que no convencen, como pasó con el caso suyo, por ejemplo, los amenazan de muerte y la pasan muy mal, digamos, ¿no? También existe, por eso le digo, existe toda esa situación de poder de choque respecto de la justicia, pero yo siempre soy de tratar de ver el vaso medio lleno, y no medio vacío, y también todas estas circunstancias nos muestran pautas experienciadoras respecto de funcionarios judiciales que investigan, fiscales que llevan adelante el proceso, como fueron el equipo de fiscales que llevó adelante la imputación de Reynoso, en este caso el procurador de la provincia y sus fiscales de Orán, quienes no fueron ni siquiera intimidados por medio de actos concretamente amenazadores, tuvieron amenazas muy patentes, pruebas de que estaban siendo seguidos, de que posiblemente se verificaba alguna actuación de sicarios, y a pesar de eso llevaron adelante la investigación, están llevando un proceso, una recolección de pruebas, están asumiendo un protagonismo significativo, en pro de que esa violencia que tiene el narcotráfico no sea el paso siguiente en nuestro territorio nacional. Por eso es que todos estos hechos, seguro que hay muchos más que quedan pendientes de imputar, pero tuvimos casos como Itatí, donde trabajó la Procuraduría y los fiscales de Corrientes, tenemos casos de la provincia de Buenos Aires, donde hay intervenciones respecto de asesores, de funcionarios municipales, de jueces, fiscales. Entonces, todas esas circunstancias lo primero que uno tiene que tener en cuenta es que debemos reforzar nuestro criterio ético profesional, debemos buscar que quien desempeñe el cargo realmente tenga un orden de capacitación, debemos tener una contención estatal con esos funcionarios, debemos también garantizarle la seguridad para que ellos puedan trabajar de manera imparcial independiente, no solo en el tema narcotráfico, corrupción, nosotros hemos tenido casos trascendentes y casi históricos de peleas contra la corrupción, y los fiscales, los operadores fueron agredidos, puestos en enjuiciamiento público, con información falsa, de manera tal de provocar alguna situación en su vida cotidiana que lo pueda afectar, pero a la vez se está viendo de parte de estos fiscales un protagonismo y una valentía muy especial. Así que tenemos que ir y promover eso, a acompañar y a exigirles también en algunos casos de que rindan cuenta de sus investigaciones, de su prueba, de manera pública, oral, para que la gente también entienda de que puede haber fiscales que utilizan su función para agredir o dañar la reputación de alguien o tratar de tener una intención maliciosa de perjudicar. Pero siempre y cuando tengamos contralores efectivo, esto sea público, no haya un secretismo, y la justicia sea ágil y rápida, vamos a lograr justamente este tipo de imputaciones en el tiempo que corresponde y asegurando de que cada vez nuestro margen de error sea el mínimo. Doctor Ricardo Toranzo, tan claro como siempre, siempre es un gusto charlar con usted. Que tengan un lindo domingo y hasta cualquier momento. Que tengan un lindo domingo y muchas gracias por la invitación para estar acá. Gracias, buen domingo. Era el doctor Ricardo Toranzo, fiscal federal de Salta, además es el titular o integrante de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, y por supuesto es el presidente de la Asociación de Fiscales del Ministerio Público Fiscal de la Nación.